Bien, muy bienvenidos y gracias por acudir a la invitación que hemos hecho, que se ayudó Raúl Alba y con el apoyo de la doctora Silvita Pint, de la Federación General. Bueno, el objetivo es presentar el programa nacional de actividades espaciales de la Estación Mexicana, que actualmente se encuentra todavía a nivel de proyecto, dado que no ha sido publicado en la Federación. Y para darle contexto a por qué estamos aquí el día de hoy, 4 de octubre, alguien podría pensar que este fue el motivo. Tal vez sí, tal vez sí, hoy es un aniversario más de la primera ocasión que los humanos, voy a hablar como humanos, los humanos pusimos algo fuera del planeta, algo fuera de la Tierra, el 4 de octubre del 57. Y México, aunque se hizo trabajar en ese mismo año, fue hasta el 59, que después de muchos intentos y muchas fallas y caputniks mexicanos, pudieron poner por fin algo que me decía caput, el insignia ingeniero bucana, con el apoyo del gobierno mexicano, eso es importante mencionar. Precisamente con el mismo apoyo del entonces presidente López Mateos, no sé si ustedes hayan tenido conocimiento, en el 62 México formalizó un organismo dentro del gobierno encargado de asuntos espaciales, que era la Comisión de Ciencias del Espacio Exterior, que era parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, en aquel tiempo de la Secretaría de Comunicaciones y Cierras Públicas, el nombre de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría se le cambió posteriormente. Esta imagen, no sé si ustedes la conozcan, la hayan visto antes. Bueno, voy a apagar la luz nada más para que la vean un poco mejor, porque es histórica. ¿Sí? ¿Qué dice? Comisión Nacional del Espacio Exterior, México, Donatiu, Ese, tuve la fortuna de verlo en persona, en esa exposición. Fue en 1968. Octubre. Para los Juegos Olímpicos, a veces México hace cosas bien. Y a veces sí es pionera en el mundial. En el 68, además de muchas cosas desagradables que sucedieron en México y en el mundo, una cosa agradable, bueno, fueron los Juegos Olímpicos y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, a lo mejor así lo recuerdan, fue nuestro mismo fundador de la UAM, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Fue nombrado presidente del Comité Olímpico y con su amplia cultura se le ocurrió, afortunadamente, organizar junto con los Juegos Olímpicos, los Juegos Deportivos Olímpicos, la primera Olimpiada Cultural en la historia de los Juegos Olímpicos. No sé, sí creo que en la historia de los Juegos Olímpicos, desde el tiempo de los griegos. Dentro de esa Olimpiada Cultural se organizaron eventos artísticos, artes plásticas, artes escénicas, pero también hubo eventos científicos y tecnológicos. Hubo una exposición sobre 1968, sobre genética molecular, donde ya se estaba vislumbrando lo que hoy en día estamos viviendo todos los días. Es más, todavía no siquiera se descubrían las endonucleazas ni la transcriptasa reversa que fueron las responsables de que hoy en día tengamos tecnología de ADN. y todo lo que eso implica. Y junto con esa exposición de biología molecular, hubo una exposición sobre el espacio, en la que los países que entonces estaban trabajando, por supuesto los Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, Francia, Gran Bretaña, México también presentó un stand en esa exposición, en lo que ahora es las instalaciones del list que están en la avenida universitaria, y tenemos que poner en ese lugar. De esto no quedan más que algunas fotografías. Yo lo menciono porque es un antecedente muy importante. Desafortunadamente, en 1937, la Comisión de Estado Exterior fue disuelta por decreto presidencial, por quien firmó además, es contradictorio, la compra de los estériles de Morelos y el contrato con la NASA para ponerlos en órbita, junto con el convenio para poner a las primeras tornadas planificadas en órbita. Entonces voy a apagarles para que se vean un poco por la imagen. Casi todos recuerdan y conocen a Rodolfo Ney, quien fue finalmente quien estuvo en órbita, asistiendo a la puesta en órbita, él no fue encargado de ponerlo en órbita, pues estuvo ahí ayudando, el Morelos II. A la izquierda está su respaldo de tripulación, el doctor Ricardo Peralta Fabi, el vestidor de la UNAM, que fue el astronauta de respaldo. Entonces México tuvo dos astronautas y otros tres candidatos. Fueron cinco finalistas, uno de los cinco finalistas de nuestro actual rector, el doctor Enrique Fernández Farnas, fue de los cinco finalistas en esa convocatoria, acudió en más de mil aspirantes a tripular la 69. Otros dos candidatos finalistas fueron el ingeniero Rico, bueno, ya los ingenieros se han enojado otra vez, el doctor Rico, general de la Fuerza Aérea, médico cirujano, de hecho es médico aeroespacial, y en los foros que hubo de la Agencia Espacial Mexicana, Tom es ingeniero, es médico. Y el quinto candidato fue el actual director de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Javier Mendieta. Fue la última actividad formal que hizo México como país en el espacio, lo demás fue, de una vez disfruta la Comisión Nacional del Espacio Exterior, se puso en su lugar el Instituto Mexicano de Telecomunicaciones, que también se disolvió posteriormente, que atendía a los centros de comunicaciones satelitales, pero además fueron esfuerzos institucionales, individuales, de pequeños grupos como los UNAMSAT, también la UNAM siguió el ejemplo del gobierno federal, el PUIDE, el programa administrador del espacio, también fue disuelto posteriormente a estas experiencias. Afortunadamente hubo gente tenaz, que siguió insistiendo hasta que en 2005 una primera minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados, y finalmente después de cinco años de estar tenazmente trabajando un grupo de académicos, ingenieros, empresarios mexicanos, se logró que se aprobara la Ley de Relación de la Piscación Mexicana y fuera publicada el 30 de julio del 2010 Bienvenidos a la Agencia de la Piscación Mexicana. Dentro de esos esfuerzos participó también la UAM, esfuerzos pequeñitos, uno de ellos está concretado en este libro, no sé si lo conozcan, está disponible en las librerías de la ABA. Vamos a ver la imagen de ahí otra vez. Esta foto la tomé en el último foro de consulta de la Agencia de la Piscación Mexicana que fue en Vallarta en enero de 2011. Desde 2007 como universidad nos involucramos en el impulso nacional de actividades espaciales. Organizamos un foro o una serie de conferencias alrededor del año heliofísico internacional convocado por la ONU. Fueron tres días de conferencias aquí en la Unión de Zampalapa sobre una amplia gama de temáticas alrededor del espacio. No solamente cohetes, de hecho no hablamos de cohetes, pero sí hablamos de satélites. Hablamos de uso de la tecnología y la ciencia espacial. Hablamos de, como fue en 2007, también hubo una discusión sobre el proyecto de ley de creación de la ciencia espacial, estaba en ese momento atorada en el Senado. Vino de hecho a hablar sobre el caso del entonces presidente de la Comisión de Ciencia y la Comisión de Ciencia y la Comisión de la República del Senado ex senador Javier Castillón Fonseca. Y logramos también la participación del que entonces era el director de Ingeniería del Centro Espacial Kennedy, el ingeniero Miguel Ángel, ahí está el nombre, ¿se fue la fe? O muy simpático el portugués que ya había jubilado por la NASA. Y se publicaron, se transcribieron las conferencias, están publicadas en ese volumen, compilado por su servidor y una colaboradora, Gisela Mínez Martínez, que es la también de la UAM. Y desde entonces, una vez que se publicó la ley, en julio de 2010, se llevó a cabo cuatro foros de consulta. El primero fue en Querétaro, organizado por la UAM. El segundo fue en Pachuca, durante la conferencia especial de las Américas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tercero fue en Ensenada. No, el primero lo organizó, ya me acordé, el Instituto de Ingeniería, la Academia de Ingeniería. El tercero lo organizó en Ensenada, en su instalación, usando sus pequeñas instalaciones en Ensenada, pero el que nos quedó fue el CICESE. Presidente Javier Mendieta, fue un excelente anfitrión. A la UAM nos recibieron por videoconferencia, porque no pudimos viajar a dar la presentación. Fue una grata experiencia. Y el cuarto fue en Balear, organizado por el Politécnico, con apoyo del gobierno del Estado de San Luis. En esos cuatro foros, hicimos cuatro presentaciones, en el tercero y cuarto foro, sobre algunos espacios en los cuales podría aportar la UAM algunas experiencias que habíamos detectado aisladamente en las unidades y divisiones y departamentos de la Universidad. Con base en esa intercambio de experiencias multi-institucionales, la Agencia Espacial Mexicana, su junta de gobierno, elaboró y de hecho puedo decir gratamente que también la UAM participó en la elaboración de la Política Nacional de Materia Espacial. Muy intensamente en el capítulo de la Política Nacional de Materia de Medicina Aeroespacial. Ahí participamos activamente en la institución. Una vez publicada la política se nombró al primer director de la agencia el presidente del doctor Javier Mendieta y el siguiente paso fue encabezado por el doctor Mendieta la elaboración del programa Nacional de Actividades Especiales el cual fue entregado a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno de la Secretaría de Comunicaciones de la cual depende la agencia en enero de este año. A la fecha está atorado en trámites burocráticos para que finalmente se cubriera. Entonces por eso es que la información al respecto se califica como confidencial no porque sea secreto de Estado y no se malinterprete es confidencial simplemente porque no es público y no es público porque oficialmente no se ha publicado. Aún así dada la ya podríamos decir larga trayectoria de colaboración de la Universidad de la Universidad de la Universidad con las instancias responsables de la Universidad Espacial Mexicana nos facilitaron el borrador del proyecto del programa Nacional de Actividades Espaciales para hacer el conocimiento de la comunidad académica de la universidad y poder trabajar al respecto. Poder trabajar al respecto en qué sentido en qué experiencia como institución tenemos por supuesto la comunidad académica los profesores principalmente grupos de investigación áreas departamentos y divisiones en qué áreas aunque no se tenga experiencia se tienen intenciones de trabajar o incluso se tengan ya experiencias de colaboración interinstitucional en alguna de las temáticas que tienen que ver con el espacio y otra vez hay mucho prejuicio a nivel público e incluso en la comunidad académica nacional respecto a qué es el espacio y para qué sigue el espacio y qué tiene que ver en el espacio si tenemos papel en el espacio los académicos mexicanos personalmente les puedo decir que mi interés es meramente por gusto porque yo soy biólogo mi tema de investigación es la translocación de iones en membranas biológicas y de eso quizá lo más parecido con asuntos espaciales sea que las baterías que usan los dispositivos espaciales de satélites canales usan unos principios quesioquímicos de la colocación biológica en sus baterías fuera de eso no tengo nada que ver más que el gusto desde muy pequeño el doctor en el espacio sin embargo muchos de ustedes deben saber incluso sé están involucrados directamente en proyectos o que usan tecnología espacial o que inciden en tecnología espacial o que directamente están involucrados en tecnología espacial y es con base en esa experiencia e interés que los estamos convocando a un intercambio de ideas un intercambio de intenciones para finalmente hacer una propuesta a la directoría general de la universidad y a la dirección general de la agencia espacial mexicana de maneras en las cuales la UAM puede colaborar por el ministro del país que finalmente es el derrotero último de todo lo que es la ciencia y la universidad es entonces el programa nacional de actividades espaciales está organizado en cinco ejes estratégicos son estos formación de capital humano no me gusta la palabra capital porque menciona cosas formación de profesionales de gente de personas capaces de aportar de hacer y de aportar investigación científica de desarrollo tecnológico que tenga que ver con el espacio no solamente espacial directamente sino como lo dije en un momento de aplicaciones y usos incidencias desarrollo industrial comercial competitividad en el desarrollo del sector espacial relacionado asuntos internacionales en materia de normatividad legislación porque el uso del espacio depende de acuerdos y leyes internacionales México también fue pionero en la década de los 60 en este campo hubo un mexicano que entonces estuvo dentro de las cabezas a nivel mundial que desafortunadamente ya no hace nada al respecto desde hace ya un buen rato actualmente se dedica a dirigir los destinos de una universidad o de un sistema de universidad estatal en México el sistema de la universidad de un sistema universitario en Oaxaca en particular la universidad del mar el doctor Movesto Seara Vázquez desafortunadamente no dejó escuela en materia de derechos espacios en México entonces eso hay que reconstruirlo y afortunadamente tenemos un departamento de derechos muy fuerte en nuestra posada finalmente financiamiento de intervención y gestión en materia espacial esos son los cinco X les hice llegar un resumen del documento del proyecto de la política nacional de la programación de actividades espaciales el cual lo tengo en PDF es un documento bastante engorroso de casi 60 páginas si gustan se los puedo hacer llegar para agilizar los trabajos porque les envía un resumen ejecutivo un resumen de nueve páginas no se hagan un ejecutivo que por lo más se lo puede conseguir y tanto todo lo que es las explicaciones sobre todo para gente que no conoce realmente el tema entonces con mucho gusto lo haré llegar a que estén realmente interesados en leer el mamoteto de 59 páginas una pregunta de este tomo de este libro tiene informato electrónico si está disponible en el web en un formato un poco rústico no es exactamente esta edición todo el trabajo editorial que hizo el departamento de la universidad pero si el texto ilustrado incluso que entregamos al departamento de editorial está disponible tanto en Word como en PDF incluso también tenemos las conferencias videograbas con muchas deficiencias porque también bastante improvisado con recursos limitados que lo hemos tratado de hacer lo más eficiente posible que es como además hoy están trabajando las agencias especiales internacionales están siendo muy eficientes después de que tuvieron en la época doscientas un cheque en blanco tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos los años les hicieron tocar la realidad ya que todo cuesta y lo que cuesta se tiene que justificar y aún justificado cuesta todavía más trabajo conseguir y conservar los presupuestos entonces está siendo muy eficiente estamos tratando de ser igualmente eficientes entonces hasta aquí le dejo podemos seguir incluso usando este material para guiar la discusión más adelante de lo que confiamos que podamos hacer como institución la UAM y aquí finalmente ayer nos contamos cosas que por qué puse a ese personaje ahí si saben cómo será el personaje algunos lo hubieran de niño algunos lo han visto de adulto en México le debíamos llamar Plutón en España le debemos llamar Plutón porque se llama Pluto Pluto en español también le decimos Pluto y lo puse porque es icónico en algunos lugares del mundo dado que lo descalificaban como planeta ¿no? ¿te acuerdan? la década pasada ya no es planeta muchos lamentaron cómo era posible que hubieran desclasificado a Pluto no simplemente incluso se reconoció que dio lugar a toda una nueva playa de objetos del sistema solar que son los objetos transmeptunianos entonces como no hay todavía fotografías bien claras de Pluto pues damas parecía que encontré a floresta que que no hay que Gracias.